Y así empieza la historia Me encontré con un ranchero Vivo en su cuaco retinto Todo vestido de cuero Le pregunté pa' dónde iba Y haciéndose el reto son Voy pa' victoria Me dijo a darle vueltas Voy pa' victoria Me dijo a darle vueltas A mi amor Que regula es mi morena Cuando la llevo a vaciar Muy pronto nos casaremos En mi lindo Tamaulipas Y alegre se fue cantar Por el filo de la sierra Tamaulipas es mi tierra Para el que no ande dudar Y si alguno no le cuesta Que me lo venga a alegar Ay, el cuero de mi tierra Nunca se sabe Tamaulipas Tamaulipas Y alegre se fue cantar Por el filo de la sierra Tamaulipas es mi tierra Para el que no ande dudar Y si alguno no le cuesta Y si alguno no le cuesta Que me lo venga a alegar Que el cuero de mi tierra Nunca se sabe Y así empieza la historia Cabece Cuero de… Cuero de am пон par Cuero de amén Cuero de amén Cuero